Ya fijados los solares por Martín Galeano el Vélez Para que la iglesia y casas los españoles hicieren Con unos pocos soldados, indios y cuatro chinetes A la tierra de los guanes, famosos como valientes Partió en rápidas jornadas, audaz, combatiendo siempre Chanchón le sale al encuentro Pero la española hueste, sin que el número de indios Subrió un punto amedrente, traba el combate Son miles los que gritando arremeten Flechas jornadas con plumas, de cumbres y baños nueve Y entre aguda vocería que a cada momento crece Hacen de los altos cerros que piedras enormes rueden Sobre jinetes e infantes que a campo raso se mueven Disparan los arcabuses, las espadas craneos sienten Y las agusadas lanzas húndense en pechos siguientes Y Chanchón y sus flecheros, juzgando poder celeste El que rayos les dispara y sobre el campo los tiende Huyen a empinadas rocas aterrados Anochece, muy temprano, cuando vino radiante el nuevo día Al registrar los cadáveres, ni un collar, ni un brazalete hallaron Ni una esmeralda de su ambición aliciente Solo colmillos de tigre, aros de sus puños fuertes Y arcos de dura madera Que no entre loro y deleite Aquellos indios vivían sin saber de vida muelle Sino en cerros, cortos valles O en suelo duro y estéril Ablandándolo en maizales con el sudor de su frente Y Galeano, a Macaregua, avanzó sin detenerse Iba en busca de los guanes Y de guanentá, su jefe Y a Nura de Macaregua Qué monótona te extiendes Donde una raza animosa al invasor hizo frente Con flechas contra arcabuses, con gajos contra jinetes Y con piedras contra lanzas, que en brunos cuerpos y dermes Pusieron abiertas flores de sangre roja y ardiente Guanentano se intimida Ante aleves balas de arcabuses Laguna de Macaregua Donde vuelan leves las garzas Y a Nura donde hoy, en tu calma verde A trechos se miran surcos que abren perezosos bueyes Fuiste de hispanos e indios Campo de valor Muerte Sangre de los Macareguas y de los guanes La dente sabia de mi tierra Donde va el chicamocha entre fuertes pedrejones Sabia viva En un suelo indócil Eres vigor en almas que, libres Han alentado allá Siempre Guanentano se intimida Ante caballos Y aleves balas de arcabuses Y lanzas Y cotas que resplandecen Pero las espadas fulgen Y las lanzas Los corceles En raudo avance Derriban a todos los que hacen frente Y entre estampidos de truenos Escondida va La muerte No es lucha contra mortales Los que fieros arremeten con estrépito y con rayos Son extraños combatientes Arqueros que el sol envía Y a exterminar para siempre A guanes Y a macareguas Por castigo de Dios bien Por riscos al chicamocha Guanentano su ruta emprende Con guanes y macareguas Avanza cuando anochece El río cruzan Ya salvos Suben la opuesta pendiente Pero ven que van tras ellos Ayudados por cordeles Sordos truenos de arcabuses El aire ardoroso yenden Y el ascenso continúa En perseguirlos No ceden Quizá Por creer que arriba Tesoro oculto se encuentre Moviendo piedras Los indios Unen su esfuerzo potente El río en blancas espumas En la orilla se disuelve Y las piedras van cayendo Por la escarpada pendiente Al infantes al río caen Truenos el aire estremecen Y guanentano en un recodo Viendo con rabia impotente Que no hay flechas en su alcaba Que todo esfuerzo es inútil Ante raza que ha venido Para su exterminio Tiende a la hondonada Los ojos Mano febril a la frente Lleva La corona arranca De plumas rojas y verdes El arco y la arcaba Tira Y resuelto Al verse inerme Sube a un solitario risco Cuando el ocaso se enciende En arreboles de grana Y se arroca A la corriente Su fin La historia a callar Mas la tradición refiere Ya en lucha Inútil Vencido Su salto heroico A la muerte